Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alex Dávalos, soy el director artístico de la Fundación AIA Actividad Integral a Través del Arte. Nuestro proyecto es el CS 1141, Vacunarte una dosis musical de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Nosotros enviamos la documentación ya ajustada y correctamente el día 14 de agosto y recibimos el primer desembolso el día 4 de septiembre. Pues a continuación vamos a hablar de las metas que están llevándose a cabo. Primero tenemos énfasis en la meta número 1 que es capacitar a 70 estudiantes a nivel nacional. Muestra tu talento musical. Si eres mayor de 10 años y has pertenecido a los grupos de estudio de la Fundación AIA o aprendiste solo y quieres pertenecer a este proyecto de formación, envíanos un video de un minuto mostrándonos tu habilidad en guitarra, canta. Esta primera fase tiene diferentes actividades, entre ellas la parte de divulgación, la parte de inscripción y la parte de audición para selección de estudiantes por nivel. Gran parte de estas audiciones llegaron a nuestros diferentes canales como nuestros números de WhatsApp y también a nuestros correos electrónicos. Allí pudimos evidenciar los diferentes talentos de nuestros estudiantes. Una de las actividades o de las metas que también estamos llevando adelante es la meta número 3 en donde abrimos nuestros canales para redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube. Hemos tenido pues una gran acogida, aunque llevamos pues muy corto tiempo, apenas abrimos Ártica en agosto y esto ha sido pues una muy buena acogida por parte no solo de los estudiantes, sino de diferentes integrantes. Aquí hemos subido las audiciones, hemos subido parte de las clases y todos los diferentes avances del proyecto Vacunarte, una dosis musical. Bueno y ya nos quedarían pendientes una parte de la meta número 3 que es la creación de la página web, la cual se encuentra en este momento en construcción. Y la meta número 2 que es capacitar a 100 maestros de preescolar a través de talleres de formación o pues talleres que son catedráticos con el fin de fortalecer la parte musical, ya que esto se pues se apoya muchísimo para estas técnicas en primera infancia. Bueno basados en el cronograma de actividades se han realizado según como se le expuso al supervisor del proyecto, sin embargo las clases de formación artística empezaron una semana después, el motivo fue pues en la selección de horarios, muchos estudiantes se encontraban estudiando y el resto se encontraban trabajando, por este motivo se dio plazo de una semana más para poder organizar los grupos de trabajo. Bueno ante la pregunta si hemos empezado la distribución presupuestal, la respuesta es sí, que cosas nos hacen falta para iniciar presupuestalmente, sería pues ya lo que es correspondiente a la meta 3 que es la creación de la página web, también el pago de docentes y talleristas. ¿Qué porcentaje llevamos de distribución? Yo creo que aproximadamente el 25% y cómo está organizado la documentación para soportar los gastos. Nosotros hacemos contratos por prestación de servicios, posteriormente la cuenta de cobro y esto lo relacionamos también en un comprobante de egreso. Esos documentos serán también adjuntados al supervisor después del proyecto vacunarte una dosis musical. Y pues a continuación ya les dejaré una pequeña muestra de los diferentes procesos que se han venido realizando sobre las clases. Hola a todos, saludos desde la Fundación AIA. Hoy les mostraremos algunos tips relacionados con Classroom. Después del registro nosotros te brindaremos un correo. ¿Pertenecía a la Fundación AIA? Entonces la proyección por un lado y la entonación por otro, para que nos aparezca en Zoom. Dale Tomás, da una. Entonces... La, 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 la... La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.